No me voy a perder, es que como voy, traigo hasta un camión a punto y las dos rellaron, ¿qué? Perdóname, no le entrate el barras. Pues nada, ya nos veremos por aquí. Si el chico está pronto, ¿le apetece comer algo hoy? No, 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 no. Bapa dia boleh angkat jugo, bapa dia nak angkat jugo call tu. ¿Por eso le traga pa' de comer hoy? ¿Vale? ¿Qué sí? ¿Señor? ¿De acción mejor? Perfecto. ¿Vale? Pues muy bien. Bueno, nos vemos. Adiós, ya. Chao, hasta luego. Por favor. Por favor. ¡Vale, vista! ¡Vale, vista! ¡Vale, vista! No, soy yo que me pregúdique a vuestra zona. ¿Estáis bien aquí, verdad? ¿Todas juntas? ¿Así percibir el borrón? ¿Los disparos? ¿La sangre? ¿Las intervenciones? Tengo que venir más a menudo Ahí afuera todo es complicado Esta noche He llamado a un amigo Me he contado lo difícil que es mantener el orden y la armonía aquí dentro Y le he dicho que he tenido que matar Que he ordenado matar A una mujer Si no pones cadáveres encima de la mesa ahí afuera no se te respeta Libre este He podido sentir La emoción de mi amigo Su sobrecogimiento Su respiración Agitando ese Y su dolor Él Él no estaba aquí Ni tampoco conocía a esa mujer Mónica también Y por un momento Y por un momento Por un momento he pensado que estaría muy bien sentir Como siento mi amigo Sentir ese Y poco de emoción Ese dolor Esa culpa A la hora como verme Qué rara Qué rara Qué rara Qué rara Qué rara Qué rara Si estoy guardando aquí Están tenéis que perdonarme Silvia Silvia Estás teniendo un ataque de ansiedad, ¿verdad? Está un poco nerviosa ¿Por qué le va a pasar enseguida? Claro ¿Qué es lo que se le va a pasar? Es conmigo Silvia ¿Dónde la mano? ¿Ves? Va a pasar enseguida Sí Claro 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 ClaroÁ que sí le va a pasar Ven conmigo Silvia No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué haces? No, 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 no No, 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 no Siéntese por favor, señor No, 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 no. Una oferta contadora no cabe duda, pero va a tener que ofrecerme algunas. No sé cómo te sientes. Estoy aquí, me pido en este agujero, y no puedo pensar en cómo llegaba hasta aquí. Y no me acuerdo. Me acuerdo que un día me pidieron que juzgara un sistema de seguridad, y resultó ser dentro de una mansión en Ginebra, donde no quedaron ni las de las compras. Yo ni siquiera estaba ahí. Pero joder, cargar el sistema de seguridad es muchísimo más divertido que ser el informático de la empresa. Así que ni lo pensé. Termina un poco. Ahora ya no tengo madre. Yo tampoco tengo madre. Es un poco diferente, ¿no? sin palabras ola. El padre sigue el viejo. ¿Podría haber sido otro legal? La buena locación. Y a la línea Partido de la vida normal Parece que me ha hecho un animal Tienen amigos normales Pero una como vosotros ¿Qué es la puerta? ¿Qué puerta? La puerta de la que no hablaste el día Pero ya que supiamos que voy a tu madre Las cámaras decidieron que cambiamos ya Ahora tienen una posición más amplia Una cámara 14, sí Está enfocando por el vestíbulo ¿Y para qué nos vamos a ir? Para un día que queremos tener un poco de turismo Sonos en los bares En la calle No jodas A ver si te va a pedir a alguien Llego a la calle No jodas 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 ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡hasta bien! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Tengok cerita tak apa ni. Rasa sakit sama ni. Biasa macam ni. Oh, aku dah pandai buat macam tu. Oh, ni.